Hay una cuestión importante que es que psicológicamente también tenemos como una especie de calculadora de qué perdemos y ganamos en cada acto que hacemos, una calculadora de las pérdidas y las ganancias. Básicamente es como una ecuación, la probabilidad de que yo haga determinado comportamiento depende básicamente de la expectativa que yo tengo de que haciendo ese esfuerzo, hacia ese comportamiento voy a obtener un resultado, que el esfuerzo que voy a hacer va a servir para algo, o sea, voy a estudiar porque realmente va a servir, si no estudio directamente, restando el coste asociado, es decir, si lo hago no va a tener un coste tremendo, que voy a dejar otra cosa de hacer que va a influirme muy negativamente, y el valor personal que le doy a eso, es que aprobar ese examen es súper importante para mí, porque tiene un valor que es importante para mí, da igual para el de la U, para mí es importante. Entonces, la probabilidad de que yo actúe de una determinada manera depende de eso, de esa expectativa de que puedo obtener el resultado, que no tenga un coste muy grande, dejar de hacer otras cosas y el valor que yo le doy a eso. Claro, ¿qué es lo que pasa? Que esto está influido por el sistema de género, claro, porque lo que los hombres y las mujeres vemos como posible, como deseable, y los costes que esto tiene, pues no son los mismos, evidentemente influye porque tenemos diferentes presiones. Entonces, voy a intentar poner un ejemplo de cómo esto, pues bueno, estas presiones pueden estar de alguna forma condicionando esa conducta individual, que por mucho que esté ligada a la intención, pues yo puedo tener la mejor intención del mundo, pero es que es tal la presión que yo psicológicamente siento dentro de mi contexto, que es que realmente estoy determinada comportamentalmente.